Dejan gober Discoteque Dejan gober Dejan gober Dejan gober Dejan gober Dejan gober Discoteque Pro profesionalismo de verdad Video mezclas Animación Y experiencia de respeto Dejan gober Discoteque Dejan gober Dejan gober Discoteque El templo de los DJs El templo de los DJs Escuchas La mega edición Del primer aniversario Dejan gober Discoteque ¡Isten! ¡Isten! ¡Iscribete! 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 Otras patas Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor Amor, amor DJ Miguelito, el psicópata musical Amor, amor 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 Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré Cómo podré vivir Un año sin tu amor La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no hace un siglo Y yo Volveré O qué difícil es Vivir sin tu amor Vuelve vida mía La fuerza mis días Vuelve vida mía En torno Gira el recuerdo de un día más bello de nuestro mundo La rosa que te he dejado Ya se ha secado Pero la guardas en ese libro Que terminas Que terminas más de ver DJ Miguelito El psicópata musical Necesito Necesito olvidar Que te amé con locura Necesito ignorar Que ignoraste mi amor Necesito Necesito inventarme Aunque sea una aventura Para darle Para darle los besos Para darle los besos Que eran para ti Aunque me duele Aunque me duele El alma Aunque me duele Todo Me olvidaré De ti Necesito ignorar Que te amé ciegamente Necesito aprender A olvidar como tú Necesito encontrar Para darle Para darle A un amor Para darle Para darle los besos Las flores Los besos Que eran para ti Aunque me duele El alma Me borraré Tu nombre Aunque me duele Me olvidaré De ti Aunque me vean Llorando Y la gente Se asombre Aunque me duele El alma Aunque me duele Todo Me olvidaré De ti Yo daría Lo que nunca vi Por hacerte El amor Amor DJ Miguelito Y adueñarle De tu corazón Para toda la vida Yo daría Lo que nunca vi Tan solo Por acariciar Tu piel En silencio Te deseo así Porque no eres mía Esperaré Esperaré pacientemente A escondidas Y si él te descuida Un poco Yo entraré En tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca vi Por una noche junto a ti Sé amante Sé amante Sin tu soledad Si algún día llegara Esperaré pacientemente A escondidas Y si él te descuida Y si él te descuida Un poco Yo entraré En tu vida El cariño es como una flor Y no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Escuchas la mega edición del primer aniversario De Hangover Discotec Bar De Hangover Discotec Bar El Cielo pido Que nos perdone y nos cambie Y después de tantos rezos Voy enseguida a buscarte La gente que nos critica La gente que nos murmura La gente que nos murmura Son gente que desconoce Del gran amor Su dulzura Sabor Sabor Ha prohibido Tienen El calor De nuestras hijas Sabor Ha prohibido Saben Los besos De tu voz Los besos De tu voz De tu voz De tu voz De tu voz Que nos DJ Miguelito El Psicópata Musical Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tu mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tu Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tu Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós The Hangover Discoteque Bar El Templo de los DJs Que no encuentres un amor tierno y sincero Que cada hombre que aparezca en tu camino Sea un estúpido Que solo usen tu cuerpo Que cuando quieras perdón siempre te ignoren Que te ofendan, que te humillen Día a día, noche a noche hasta que llores Que sufrirse y que no te den consuelo Que te arrastren por el suelo Para que regreses Para que te quedes conmigo Que no te cuentes que te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Que cuando quieras perdón siempre te ignoren Que te ofendan, que te humillen Día a día, noche a noche hasta que llores Que se despiste y que no te den consuelo Que te arrastren por el suelo Para que regreses Para que te quedes conmigo Que nunca encuentres quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Tal vez ya no recuerdes Que yo fui el primero Que te beso en la boca Hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes Que todavía te quiero Que todavía te espero Para quererte más No quiero que me digas Los dos somos culpables No quiero oír decirte Que no me quieres más Si la vida te puso Por algo en mi camino Deja que mi cariño Sea tuyo y nada más No puedo convencerme Que todo ha terminado Pasaron tantos años Y todo para que Un triste desengaño Que tiene uno en la vida Le da la despedida Llorando a quien se fue El amor Y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor Y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van Escuchas la mega edición Del primer aniversario De Hangover Discoteque Bar Versiones musicales DJ Miguelito El psicópata musical El psicópata musical El psicópata musical Elanging of the Mortal El psicópata official El psicópata Al__